como comenzamos nuestra vida ante la cruz fijando nuestra mirada hacia el aleluya aleluya lo digo o no lo digo lo digo o no lo digo es increíble le voy a testificar cosas verídicas aquí hay un joven no lo voy a identificar le amo con el corazón junto a otro joven padeciendo una situación importante yo dejé un compromiso en mi iglesia le digo a los dos venga que vamos para un sitio ¿usted sabe donde llegamos? llegamos donde un grupo de apoyo aquí nos sentamos yo me hice partícipe de ese grupo de apoyo ¿usted sabe lo que decía ese grupo de apoyo cristiano? decía yo estoy aquí porque yo he tenido problemas de infidelidad y yo quiero decirle a todos ustedes que yo soy un líder y tengo ese problema y allá se levantó otro y dijo yo estoy aquí porque yo tengo impurezas y estoy mirando cosas que no tengo que mirar y tengo que confesarme con otro ¿tú sabes lo que hace falta en los hombres de la alianza cristiana y misionera? que es hora que dejemos de estar mirando mucho tiempo mira ahora somos digitales nuestras iPad nuestros celulares digitales nuestras computadoras y que nosotros comencemos a mirar y a fijarnos en verdad lo que Dios quiere hacer en nuestro hogar no está en el iPad no está en el celular no está en el trabajo está mirando y fijándonos aleluya nuestra final nuestra final en Jesucristo